Sígueme, porque esta noche ha venido a saludarte Aurora, que está aquí. ¡Qué guay! Pero qué guapa es, mira, se me ha caído el micrófono de verte. ¡Qué barbaridad! Mira, tengo montones de pacientes, pacientes parecidas, que les he hecho un montón de cosas, pero es que Aurora es especial. ¡Qué guay! Es especial, es especial, y está ahí su marido y su familia y son... De verdad, aparte de que técnicamente haya ido todo bien, es que es verdad que cuando se ríe se ilumina el mundo. ¡Qué guay! Es que es verdad. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Estás bien? Muy bien. ¡Oh, me alegro! Muy bien. ¿La calidad de vida te ha cambiado mucho? Sí. La calidad de vida te ha cambiado. que después de dejar casar, lo disfruta, se vea, se vea, se vea, se vea. A mis amigas. A mis amigas. A mis amigas. A mis amigas. Sin esos jardines, sin esa fuerza, no estaríamos disfrutando esto. ¡Qué bien! Es la mejor. Es la mejor. Gracias. Es que la tengo que querer. Muchas gracias. Muchas gracias. Que nos riñan. ¡Oh! 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 Tocado. Tocado. Bueno. No hundido, pero tocado. No, pero te vas a ir con muy buen sabor de boca. Eh... Porque tenemos un final. Yo os había digo, a la conversación, habrá momentos donde nos meteremos en algún agujero. La miras, no puedes dejar de mirarla. Es que es fenomenal. Bueno, otro aplauso para ahora, por favor, que es la... Hay una cosa... Hay una cosa que solo sabe ella. Hay una cosa que solo sabe ella. Y es que a pesar de todo lo que ha pasado, y que sabe que la vida le ha regalado otra oportunidad, y que yo pasaba por aquí simplemente, pues bueno, he sido el ejecutor de la oportunidad. Yo hace unos meses pasé una semidepresión, estaba realmente mal de estado de ánimo. Y te quieres creer que, Aurora, todos los días, todos los días, mensaje, cómo estás... O sea, increíble. O sea, animándome ella a mí. ¿Te lo puedes creer? Sí. Increíble. O sea, increíble. Si es que la tengo que querer. Es verdad. Bueno, la vida tiene cosas preciosas. Y ahora vamos a pasar un momento de emoción.